Señores de Bildu, en esta Cámara solo deberían sentarse quienes tienen la vocación de servir a España y todos sabemos que ustedes no están aquí para eso. Ustedes no tienen autoridad moral para defender ninguna causa en esta Cámara, porque la primera causa que cualquier político de bien debería defender es la vida, y ustedes no lo hacen. Ustedes siguen pensando que hay causas que justifican la muerte, que sus causas sí justificaron la muerte de personas inocentes. Y por eso nosotros no podemos debatir con ustedes como si fueran un grupo parlamentario más. Nos es absolutamente imposible, porque a nosotros no se nos puede olvidar de dónde vienen ustedes, quiénes son ustedes, para qué están aquí y cuánta sangre inocente se derramó para que ustedes pudieran llegar a donde están. Así que no, señores de Bildu, ustedes no tienen autoridad moral para subirse a esta tribuna ni para hablar sobre el precio de la luz, ni para hablar sobre nada, porque el mero hecho de que estén aquí es una apuñalada por la espalda a la democracia y a quienes murieron por defenderla, y es una apuñalada por la espalda a todos los españoles. Pero por más que nos duela, por más que nos duela esta injusticia tan cruel, la realidad es que están aquí y que hoy vienen a reprochar con la boca pequeña, a regañar solo un poquito al Gobierno al que apoyan, al Gobierno que no podría llevar adelante ninguno de sus proyectos sin ustedes, que no ha cumplido su promesa de bajar el precio de la luz. Me van a perdonar, pero hace falta ser hipócrita. ¿Les suena de algo la central nuclear de Lemony, señores de Bildu? Corría en los años 70 y entonces ni sabíamos lo que era el cambio climático y, sin embargo, los suyos ya se emplearon a fondo para paralizar su construcción. Hasta 300 veces atentaron contra ella. Y el 17 de marzo del 78, sus predecesores, señores de Bildu, colocaron una bomba que no consiguió paralizar aquel proyecto nuclear, pero que se llevó por delante la vida de las dos primeras víctimas de su lucha ecologista, esa que llevan colonizando desde entonces. Eran dos humildes operarios, Andrés Guerra y Alberto Negro, y hubo otros 14 heridos. Un año después, en el 79, colocaron una segunda bomba que provocó la muerte de otro trabajador, Ángel Baños. Pero, como seguían sin conseguir su objetivo, el 29 de enero del 81 secuestraron a José María Ryan. Al día siguiente difundieron un comunicado en el que condicionaban su liberación a la decisión del Gobierno español de demoler, en un plazo de siete días, la central nuclear. ¿Lo recuerdan, señores de Bildu? Porque miles de personas se echaron a las calles para pedir a sus terroristas, a esos a los que ustedes protegen y homenajean, que no cumplieran su amenaza. Pero de nada sirvió, como tampoco sirvió años después con Miguel Ángel Blanco. Y la noche del 6 de febrero le dispararon a bocajarro y dejaron su cadáver abandonado en un camino forestal. Tenía 38 años y cinco hijos y lo mataron solo porque trabajaba como ingeniero jefe en la construcción de la central nuclear de Nemonis. Igual que hicieron semanas después con su heroico sustituto, Ángel Pascual Mújica, delante de su propio hijo. En total, cinco asesinatos. Fue la sangre de cinco personas inocentes la que les sirvió para lograr su objetivo cruelmente considerado entonces como una de las grandes victorias de ETA, a la que tristemente contribuyó el gobierno socialista de Felipe González, aprobando su famosa moratoria nuclear tres años después, en el 84. Pero el desmantelamiento de la central de Nemonis no solo nos costó la vida de cinco inocentes, algo que no se podría pagar ni con todo el oro del mundo. También nos costó 6.000 millones de euros, a los que hay que sumar lo que nos costó el desmantelamiento de otras centrales que se estaban construyendo en aquellos años. ¿Acaso no creen que en el recibo de la luz de hoy no estamos pagando las consecuencias de sus decisiones de ayer? Pues claro que las estamos pagando. Y no solo eso, sino que si hubiesen construido entonces todas las centrales nucleares que estaban previstas, esas cuya energía se está planteando ahora Europa considerar como energía verde, probablemente hoy no nos veríamos como nos vemos, pobres y dependientes energéticamente, incapaces de lograr para nuestros ciudadanos un precio justo por la luz que consumen. Ustedes con su oportunismo político, egoísta y asesino son responsables directos del alto precio que pagamos por la luz. Ustedes, al igual que el Partido Socialista, llevan contribuyendo desde entonces a la pérdida de soberanía energética de nuestro país, que es lo que nos ha llevado a la situación que ahora tienen la desfachatez de denunciar. ¿Cómo pueden venir aquí a decir al Gobierno, a su Gobierno, a ese Gobierno al que apoyan, que sus medidas no han servido para acabar con una pobreza energética que ustedes contribuyeron a generar? Ustedes, que lo único que han traído a nuestro país y a su propia tierra ha sido muerte y ruina. Señores de Bildu, para nosotros solo hay una cosa que puedan hacer en esta Cámara. Suban a esta tribuna y reniven de lo que hicieron sus predecesores. Reconozcan públicamente que aquello fue monstruoso, que jamás tenían que haber recurrido al crimen para lograr sus objetivos, que se arrepienten sinceramente, que les duele cada víctima inocente que causaron y que van a contribuir al esclarecimiento de los atentados pendientes y a la reparación de las víctimas. Si no lo hacen, nosotros no tendremos más remedio que seguir recordando a todos los españoles en cada una de nuestras intervenciones lo que son ustedes y de dónde vienen ustedes, porque sencillamente no podemos consentir que la muerte de tantas víctimas inocentes por todos nosotros y por nuestra libertad haya sido en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz.